El auditor de las pruebas de reserva de Binance, Crypto.com y KuCoin, se retira y elimina la auditoría de los tres exchanges. Datos on-chain indican que Binance no será el próximo FTX, y Alameda Research intentó retirar sin éxito 50 millones de dólares, horas antes de su quiebra. Mazars, la firma de auditoría que trabaja con Binance, Crypto.com y KuCoin, en las declaraciones de prueba de reservas, se retira como auditor de los exchanges crypto. Un portavoz de Binance dijo, Mazars ha indicado que detendrá temporalmente su trabajo con todos sus clientes criptográficos, a nivel mundial, que incluyen a Crypto.com, KuCoin y Binance. Desafortunadamente, esto significa que no podremos trabajar con Mazars por el momento. Hasta hace dos días, Mazars disponía de una página dedicada para cada crypto exchange, a la cual había auditado su prueba de reservas. Si ahora intentáis buscar la auditoría de Mazars, de Binance, KuCoin o Crypto.com, os adelanto que no lo encontraréis. Pues Mazars, ha eliminado las auditorías de su web, y aquí debo decirte, que esto realmente no es una buena noticia, y esto más bien pinta muy feo. Piensa que razones puede tener Mazars, para querer eliminar las pruebas de trabajo sobre los exchanges crypto. Acá se han comprendido ahora como funcionan realmente estos exchanges desde dentro, y han encontrado algo tan malo como para no querer que la marca Mazars, se relacione con Binance, KuCoin y Crypto.com. Me parece imperativo que Mazars, se pronuncie, y explique los motivos de su maniobra. Espero que los medios de comunicación ejerzan presión, y tengamos noticias pronto. Pues este acontecimiento, se merece toda una explicación, pues es innegable que el foot extremo, se está apoderando del mercado crypto en los últimos tiempos. No obstante, en el último vídeo te compartí el análisis de datos on-chain, donde vemos que el colapso de FTX, ha afectado negativamente al ecosistema tan solo un tercio en comparación con los daños provocados por Three Arrows Capital, Celsius o Terra Luna. Pues mira, el equipo de CryptoQuant, una firma de análisis en cadena con sede en Seúl, cree que Binance en general, no se parece a su competidor fallido, al menos basándose en los datos en cadena. Según CryptoQuant, en el momento que se realizó el informe de prueba de reservas, de Binance, la estimación de CryptoQuant de las reservas de Bitcoin, de sus pasivos, del Exchange Binance, era de 591.000 Bitcoin. Esto se compara con el balance del informe de pasivos de clientes, del informe Proof of Reserve, de 597.000 Bitcoin. Podemos ver que los datos de CryptoQuant, cubría el 99% de los pasivos de Binance, aunque la garantía es del 101%, si se tiene en cuenta los activos y deudores de la bolsa. CryptoQuant señaló que Binance difiere de FTX y de su empresa hermana Alameda Research, en lo limpias que son sus reservas, a diferencia de las empresas fallidas, que estaban ampliamente respaldadas por el token nativo de FTX, FTT. Binance, no depende de su token propio, BNB, es enorme exposición a FTT, fue lo que llevó finalmente al colapso de FTX y Alameda. CryptoQuant, indicó que el 88,95% de las reservas de Binance, están limpias, un nivel que describió como aceptable. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión. También, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, pues con respecto a los rumores sobre la solvencia de Binance. Chang Peng Zhao, en una entrevista de la CNBC, reiteró que la empresa puede cumplir perfectamente con todos los retiros solicitados, y que sus clientes no deben preocuparse, ya que ninguna cifra representará un problema para el exchange. Sobre esto, indicó que la posición del exchange es sólida financieramente, y que esto lo logran porque tienen total respaldo en una proporción 1 a 1 de los fondos de los clientes. Aseguró que mantener esta paridad, hace que Binance funcione muy diferente a la banca de reserva fraccionaria, y por ende, ellos no financian los planes internos de la compañía haciendo uso de los fondos de los usuarios. En cuanto al estado actual de los pasivos, Chang Peng Zhao, indicó que Binance no le debe dinero a nadie, y esto se sustenta en las últimas auditorías realizadas por empresas reputadas independientes. Aquí Chang Peng Zhao hace referencia a la auditoría Mazars, auditora que recordamos se ha retirado, y se ha desvinculado de Binance de forma abrupta. Mirad, toda esa incertidumbre y dudas sobre el ecosistema cripto, está ayudando a personalidades como Elizabeth Warren, senadora de los Estados Unidos, a atacar ferozmente al ecosistema cripto. Si en vídeos anteriores adelantábamos cómo la senadora pretendía avanzar sobre la regulación cripto, ahora han surgido los detalles de cómo la senadora Elizabeth Warren, quiere regular las criptomonedas. Y la situación es realmente preocupante, pues Warren, muestra una falta monumental de comprensión de la tecnología blockchain, ya que quiere clasificar los monederos, los nodos, y los validadores, como negocios de servicios monetarios. En cuanto a los validadores y nodos, son piezas de software que autentican transacciones de blockchain, entonces, no pueden ser negocios per se, es realmente todo un despropósito. Es aquí donde debemos preguntarnos qué tan conveniente sea que la senadora Warren, sea la persona que esté liderando la regulación cripto en Estados Unidos, sabiendo que la regulación de Estados Unidos, suele acabar extendiéndose a todo el mundo. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de informe cripto, es que hagas clic en el botón de like, y por supuesto en el botón de suscribirse, sin olvidarte de hacer clic en la campanita, para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y si alguien quería extender algo de un lugar a otro, esa era Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda Research, empresa prima hermana de la quebrada compañía FTX, de Sam Backman Fright. Pues Alameda Research, intentó canjear a través de BitGo, 3.000 RapidBitcoin, o 50 millones de dólares, en los días previos a la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre. Pues Belch, CEO de BitGo, empresa de custodia de activos digitales, confirmó que la empresa rechazó la solicitud de canje porque el representante desconocido de Alameda, no superó el proceso de validación de seguridad, de BitGo, y parecía no estar familiarizado con el funcionamiento del proceso de quema de RapidBitcoin. En otras palabras, Alameda tenía tanta urgencia y prisa, que buscaron formas diferentes, y poco comunes para ellos, de retirar dinero a la desesperada. Belch dijo, los detalles de seguridad no coincidían con el proceso, así que los sostuvimos, y dijimos, no, y cuatro veces más no, así no se ve la quema, y necesitamos saber quién era esta persona, así que lo retuvimos. Y mientras lo estábamos reteniendo, esperando una respuesta sobre esas cuestiones, Alameda quebró, y por supuesto, una vez que quebraron, todo se detuvo. El intento de Alameda, de hacer un UnRapid de los 3.000 RapidBitcoin, también se confirmó en el agregador de transacciones de Ethereumeter Scan, si bien esto normalmente habría desencadenado un canje de Bitcoin. BitGo, tiene un mecanismo de seguridad establecido antes de que se produzca la conversión, que es en lo que falló Alameda. Realmente no se sabe cuál fue el motivo para intentar canjear los 50 millones de dólares en RapidBitcoin, pero se entiende que los ejecutivos de FTX, estaban intentando recaudar fondos de diversas fuentes, para evitar la quiebra hasta el último minuto. RapidBitcoin, es una versión tokenizada de Bitcoin, que puede canjearse por Bitcoin, cuando se envía a una dirección quemada, lo que desencadena la liberación de Bitcoin. La conversión se realiza en una proporción de 1 a 1, la tokenización de RapidBitcoin, les permite a los holders de Bitcoin, interactuar con contratos inteligentes basados en Ethereum, y aplicaciones descentralizadas. Y vaya, todos sabemos qué tipos de servicios, existen en el ecosistema de contratos inteligentes. Mira, podemos decir que se han salvado 50 millones de dólares, pertenecientes a usuarios afectados de la debacle de FTX, y de Alameda Research. Y los usuarios que también quedaron afectados, fueron los inversores de TWT, de Trust Wallet, la wallet segura de Binance. Pues recordad, como en la comunidad de Telegram de Informe Cripto, el día 18 de noviembre, os compartimos lo siguiente. Estábamos viendo como el token de Trust Wallet, subía como la espuma, y aquí os lanzamos el siguiente mensaje. Comunidad, a través de que cripto, con condiciones semejantes a TWT, competidor directo de mercado, que también haya subido mucho como lo ha hecho TWT, es posible hacerle un short en futuros, y en qué plataforma, podemos estar ante un caso Netflix en época de pandemia. Y mira, aquí tenemos al gráfico de TWT, y el 18 de noviembre, su cotización, se encontraba por esta zona. Que veamos a TWT, oscilando por el nivel de precio de un dólar, aproximadamente, para luego vivir una fuerte explosión, 100% desmedida. Era surrealista, pues lo que provocó esta explosión en el precio de TWT, no era más que el miedo, por la caída de FTX. Y como os llegamos a comentar en algún vídeo del pasado, esta sobrevalorización de TWT, no iba a ser infinita, era tan solo circunstancial. Y fue por ello que os estaba diciendo que yo quería buscarle un short, pero desgraciadamente, el token TWT, no lo encontré en ninguna bolsa de futuros en ningún exchange. Y es por ello que os pregunté, si conocíais a algún competidor directo de TWT, que si estuviera en futuros, en algún crypto exchange, para así poder buscarle un short. Pues fíjate, si aquí era el 18 de noviembre, desde luego, definimos esta zona de defensa, mientras la misma, no fuera perforada, no habría short que buscar. Y luego, cuando vimos esta aceleración de su precio, el mismo, nos definió un ángulo alfa, de trabajo, y este aumento en la volatilidad de su precio. Lo que nos decía, era que esta directriz, realmente iba a ser importante, y aún más si vemos que el precio, lo rompe con gran violencia. Pues fíjate, lo rompe, nos hace una pauta plana. Y a la rotura de la pauta plana, teníamos un short muy claro, no solo por análisis técnico, sino también por comprender el contexto de mercado. Que de forma clara y evidente, TWT, se encontraba sobrecomprado, de la misma forma que lo estuvo Netflix, en la época de pandemia. Pues tan pronto cuando mejoró el asunto de la pandemia, vimos como todos los servicios de streaming, volvieron a su lugar. Pues del mismo modo, tan pronto como se fuera calmando el miedo, sucedería lo propio en TWT, en los tokens de las wallets frías. Si tú le buscaste un short, al ecosistema de las wallets frías, házmelo saber en los comentarios. Y por cierto, si quieres unirte a la comunidad de Telegram, de Informe Cripto, donde entre todos los miembros nos ayudamos. Pues aquí compartimos nuestro análisis técnico, así como las noticias más relevantes del mercado cripto. Y así es como nos ayudamos en la comunidad. Y si quieres unirte a la comunidad de Informe Cripto, te dejo el enlace de acceso, en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Y en lo que respecta a Bitcoin, finalmente, veníamos hablando que podíamos estar ante un proceso acumulativo a largo plazo. Y estábamos observando la reciente rotura de su Cric, del nivel de precio, de 17.343 dólares. Y que si queríamos ver un futuro alcista para el corto plazo, Bitcoin, debía de trabajar una pauta plana, por encima de su Cric. Algo parecido a lo que te estoy dibujando, para entonces luego darle una continuidad alcista a su movimiento. Pero desde luego, estamos viendo más bien lo contrario. Y sin duda, ver el intento del precio, de romper el Cric, para luego fracasar en su intento, no es para nada buena noticia. Pues mírate Ethereum, aquí veíamos que la rotura del Cric, desde luego, era mucho más inocente. Y aquí en realidad, ya nos podían estar lanzando un mensaje. Pero como verás más tarde, el SP500 y Nasdaq, eran los que nos estaban anunciando, la posibilidad, de estar en una trampa alcista. Pues con Ethereum, estábamos viendo como su cotización, se estaba precipitando contra la zona de defensa. Este rectángulo rojo, que viene obtenido de un perfil de volumen de todo el rango de negociación. Y el rectángulo rojo, pertenece al área de mayor volumen transaccional. Es por ello que era realmente importante, ver si Ethereum, fuera capaz de soportarlo, para entonces no seguir cayendo. Y del mismo modo que te digo que Bitcoin, ha reentrado al Cric, y que eso es mala noticia. El hecho que Ethereum, haya perforado su zona de defensa, tampoco es nada bonito, las cosas como son. Y este análisis está patrocinado por Bitjet. El exchange de confianza de informe cripto. Y aquí tenemos al SP500. Recuerda, que lo que haga el SP500, es realmente importante para el ecosistema cripto, las cosas como son. Aquí veníamos diciendo que la directriz relevante, para el SP500, se trata de esta línea diagonal, esta que estás viendo en pantalla. Y aquí veníamos diciendo que era realmente extraño, que el SP500, estuviera siendo comprimida contra una directriz tan relevante. Mientras Bitcoin, había roto de forma descarada su nivel relevante, su Cric. Esto nos tenía que activar, nuestra alarma, pues este comportamiento era extraño. Entonces, el SP500, ha sido comprimido contra una directriz relevante. Y por cierto, todos los gráficos que estamos viendo son en temporalidad de 4 horas. Pues el hecho de que el SP500, haya perforado su micro Cric, el nivel de 3.939 dólares, tampoco son buenas noticias, las cosas como son. Y el Nasdaq, el índice de las tecnológicas americanas. Veníamos diciendo lo mismo, en este caso Nasdaq, nos estaba proporcionando un Cric tradicional. Horizontal, este nivel de precio, el de los 12.082 dólares. Pues mirad, Nasdaq había hecho una falsa rotura, para luego confirmar el Cric, al tiempo que Bitcoin estaba perforando con gran ferocidad, su Cric. Y esta descorrelación, no era natural. Y ahora, vemos como Nasdaq, ha perforado el Cric de su micro acumulación. De una micro compresión contra un nivel relevante, un nivel relevante que es el Cric. Y esta rotura, nos tiene que poner en alerta. Pero que ocurre si te digo que Cardano, y Polkadot, podrían estar dando señales, de posible trampa bajista. Pues mira, te lo explico. Y desde luego, luego te compartiré lo que pienso que puede ocurrir con Bitcoin y con el mercado cripto. Pero antes hay que entender esto de Cardano. Fíjate, aquí venimos de un impulso bajista, claro y evidente. Luego hemos desarrollado un canal bajista, para acabar trabajando un rango. Y entonces, crear un acontecimiento de volatilidad extrema. Donde vemos como el precio cae con una acción climática bajista, muy agresiva. Sin duda, generación de volatilidad. Maliciosa. Que suelen llevar muy malas intenciones. Pues ahora, todo el mundo está viendo, que Cardano, está cayendo con fuerza. Y cuando el inversor minorista, ve este acontecimiento. ¿Qué quiere? Quiere vender. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen los datos de los brokers. Que nos comparten información, en el mercado de Forex y acciones. Y desde luego, el comportamiento del inversor minorista en el mercado cripto, es un calco. ¿Y por qué es tan importante esta formación que te estoy enseñando? La de impulso bajista, canal bajista, rango y acción climática. Pues es importante, porque este tipo de formación, la vemos en los mercados financieros a diario. Y esto suele ser una trampa. Y si luego, en una perspectiva algo más macro, evaluamos que Cardano, aquí ha tenido un proceso de reacumulación bajista. Y que todo este rectángulo, podemos considerar que el dinero inteligente, ha estado aumentando sus tendencias bajistas. Y que esta excursión bajista, podría haber llegado ya a su target. A su target institucional. Pues aquí debo de decirte una cosa. Esta medición, puede estar desviada, por unos pocos centímetros arriba o abajo. Pero aquí quiero que te quedes con el concepto. Que esta reacumulación, debe de tener su fin. Y podemos estar ante ella. Y a esto debes de añadirle, lo que te he explicado. Impulso bajista, canal, rango y acción climática bajista. Que acojona, para que nadie quiera comprar. Pues ahora, es cuando el dinero inteligente, podría estar queriendo comprar. Pero ojo, esto no es inmediato ni seguro. Aquí hay que ser sensato, y trabajar con cabeza. Aquí hay que dejar que el precio de Cardano, nos acabe de desarrollar. Para quizás buscar una directriz, un microcrick. Que en un futuro, si nos permita buscar una entrada en largo. Y esto hacerlo con paciencia. Pues con total sinceridad, no tenemos ni idea. Si Cardano nos hará lo siguiente. Nunca te creas que su cripto. Espera y observa, para ver que ocurre. Y así tomarás mejores decisiones, sin duda. Y ahora fíjate en Polkadot. Tenemos exactamente lo mismo. Un impulso bajista. Aquí tenemos un canal bajista. Que le ha dado continuidad con un rango. Para luego, acometer una acción climática bajista agresiva. Y mira, mira donde ha ido a parar el precio de Polkadot. Pues si valoramos todo este acontecimiento como una reacumulación bajista por parte del dinero inteligente. Veremos que el target institucional, se encuentra donde el precio, ha ido a impactar. Y te digo algo. Esta acción climática bajista tan agresiva. Mira el diferencial de volumen. Fíjate aquí, cuánto volumen transaccional. Y vemos como su precio, en vez de seguir cayendo en picado y en pánico, por alguna mágica razón, se ha detenido de forma adormecida. Aquí hay que empezar a sospechar, de que esto pueda seguir cayendo. Pero lo dicho, sin creerte Jesucristo. Espera que el precio nos desarrolle un poco. Que tengamos algo más de información. Para entonces poder tomar decisiones inteligentes. Pues lo que te he dicho antes. Y si nos hace esto. ¿Quién cojones sabe? ¿Acaso tú crees saberlo? Y te quiero compartir otra reflexión con el SP500. Pues fíjate. Desde el 13 de diciembre, hasta fecha de hoy. Su cotización no ha hecho más que caer. Y evidentemente, venimos de una trampa alcista. Esto coge mucha fuerza. Pero no vengo a analizar este concepto. Vengo a analizar el siguiente. Toda esta caída abrupta, ha venido dada. Con la última noticia de los tipos de interés. Que pudo haber sido percibida como negativa por parte del inversor minorista. Pues la Reserva Federal, afirmó que los tipos de interés altos, podrán permanecer en el tiempo. Y esta noticia, en el gráfico, se ve representado con una fuerte caída. Entonces, aquí debemos hacernos la siguiente pregunta. Todos los inversores, teniendo la idea de la FED, de que nos esperan tiempos negros y oscuros. Y esta noticia, viene acompañada, con un gráfico que así lo reafirma. ¿Qué conclusión va a obtener el inversor minorista? Pues blanco y en botella, nos vamos a la mierda. Entonces, si tú consideras que el inversor minorista medio, piensa que nos vamos a ir a la mierda. Te digo una cosa, es muy sensato, pensar lo contrario. Pues ya sabes cómo se alimenta el dinero inteligente del inversor minorista. Lo que piensa el inversor minorista, será la contrapartida del Smart Money, que necesita liquidez. Y no va a dudar en absorberla. Vaya, lo mismo que te dije con Polkadot y con Cardano, que yo te esté diciendo esto. No significa, que yo piense de forma inequívoca, que algo así vaya a suceder. Pues lo dicho, no sabemos qué va a hacer el precio, es imposible. Entonces, vamos a pensar en diferentes escenarios, y en función de lo que nos haga el precio, vayamos a tomar decisiones inteligentes, sin pretender saber qué nos va a hacer el mercado. Y esto lo vamos a hacer de la mano de Leo Messi, actual campeón de la Copa del Mundo, y amigo de nuestro exchange de confianza, Bitjet. Mira, si un campeón del mundo, te dice que hace que valga, y lo hace de la mano de Bitjet. En serio. Pues sin duda, si yo fuera tú, yo lo haría. Mira, en Informe Cripto, operamos futuros basados en Tether, para tratar de buscar rentabilidad en movimientos alcistas, como también en movimientos bajistas. Y mira, aquí estás viendo a Bitcoin en una temporalidad de 4 horas, y recuerda cómo el nivel que te estoy enseñando actualmente, se trataba de una zona de defensa, que el precio, estaba defendiendo. Y esto tenía sentido, que si se rompía el cric, y luego nos trabajaba una pauta plana, pues oye, podíamos llegar a ser positivos. Pues esta zona de defensa, francamente, parece que no se quiere quedar callada. Pues ahora, está teniendo una función importante en esta película. Mirad, si la zona de defensa de Bitcoin, el nivel de 16.712 dólares aproximadamente, colapsa, a la baja, sería complicado ser optimista para el corto plazo de Bitcoin. Entonces, mirad, cuando vemos que el precio ha desarrollado tanto la baja, ahora, querer incorporarte a la baja, francamente, me parece un poco un suicidio. Así que en la zona actual de su precio, yo no le andaría buscando un short, ya que tu stop loss, estarás obligado a ponerlo muy lejos. Y el factor riesgo-beneficio, va a jugar muy en tu contra. Por lo tanto, si viremos que finalmente, nos encontramos ante una trampa bajista, del SP500, del Nasdaq, de Bitcoin y de Ethereum, entonces yo me lo tomaría con calma, y esperaría, a que eso se confirmase. Entonces, si viéramos a Bitcoin, finalmente, perforar de nuevo al cric, y luego, este viene a ser validado. Es aquí en este momento, que podría tener sentido, ir a buscarle un long, con un stop loss ajustado. Ya que si esta idea operativa, sale bien, el dinero inteligente, vendría a cobrar toda esta acumulación alcista, y esto nos llevaría a cotas superiores de su precio. Por eso tiene cierto sentido buscar aquí un long, siempre y cuando este setup, se llegue a producir. Pero oye, si tú sinceramente, ves más al mercado cripto bajista, para el corto y medio plazo, que evidentemente 100% respetable, pues nadie conoce el futuro. Un nivel operativo donde buscarle un short, sin duda, sería en el propio cric, Si tú vieras que el precio, de algún modo, viene al cric de Bitcoin, y es incapaz de perforarlo, quizás en el segundo intento, sería un lugar óptimo, para buscar una reincorporación, bajista, en Bitcoin. Ya que el acontecimiento pasado, lo trataríamos como una trampa, y al final, aquí veníamos diciendo que hay mucho volumen transaccional concentrado, un volumen, que ha hecho que el precio se encuentre con un muro infranqueable, que solo ha sido abierto, para una trampa, por lo que el cric, se podría considerar una zona de defensa, y si tú luego vieras este comportamiento, el que te estoy señalando, de intento cruzarlo, y no puedo, lo vuelvo a intentar, y vuelvo a fracasar en el intento, aquí, se puede buscar un short, y recuerda, que aquí solo te comparto mis ideas, mi análisis técnico, y mi forma de buscar operaciones, pero en ningún momento, esto se trata de una recomendación de inversión, y mucho menos de una señal, aquí cada uno, que haga sus deberes, y que evalúe lo mejor para su cartera, y si aún no tienes una cuenta abierta con Bidget, el exchange de confianza de informe cripto, con el que abrimos nuestras operaciones, un exchange que a día de hoy, no requiere de identificación personal, pues mira, si aún no tienes una cuenta con Bidget, te dejo el enlace de referido, en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, así como el enlace a un vídeo tutorial, sobre cómo abrirte una cuenta, donde te explico cómo funciona la plataforma, paso a paso, y este tutorial no tiene pérdida, y también te lo dejo arriba a la derecha, en las tarjetas de YouTube, ahí te lo dejo, y recuerda, si no quieres perderte el seguimiento, de los análisis técnicos avanzados de informe cripto, producto de más de 10 años de arduo estudio e investigación, no lo dudes, y dale like a este vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, e invierte de forma inteligente, únete al camino de la luz, y hazlo ahora.